El partido Milicia Chi confirmó este miércoles el lanzamiento de más de medio centenar de proyectiles contra posiciones militares israelíes allí donde les decía, en los altos del Golán, esto en respuesta a un ataque previo de las fuerzas de defensa de Israel, las FDI, en el este del Líbano, que dejó un muerto, como decíamos, además de varios heridos. Quezbollah explicó que estos intensos bombardeos, como lo denominaron, han ido dirigidos contra dos posiciones del ejército de Israel, en represalia por el ataque contra uno de sus depósitos de armas en el valle de Beká, que a su vez fue en respuesta a la muerte de un soldado israelí. Las FDI, por su parte, han informado que algunos de estos proyectiles han sido interceptados, mientras que el resto han caído en zonas abiertas de la ciudad de Katzrin, causando algunos daños y heridos. El frente de la frontera de Líbano e Israel se ha recrudecido como consecuencia de la ofensiva militar israelí en la franja de Gaza, en respuesta a los ataques de Jamás del 7 de octubre. Por el momento, más de 580 personas murieron, la mayoría combatientes de Hezbollah, si bien hay más de 100 civiles fallecidos. A medida que avanza el conflicto y ante las escasas perspectivas de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Jamás, crecen los temores de una escalada regional, más después de los últimos atentados israelíes, tanto allí como en Líbano, al igual que en Teherán, la capital de Irán, en donde el jefe político de Jamás, hablamos de Ismaíl Hanigyeh, fue asesinado. Hezbollah lanza más de 100 misiles contra el territorio israelí. Se reporta que los lanzamientos se produjeron en respuesta a los ataques de los militares israelíes contra depósitos de armas en el Líbano. El movimiento chií libanés Hezbollah ha lanzado este martes unos 115 misiles y varios drones contra el territorio israelí, comunicaron las fuerzas de defensa de Israel citadas por el Times de Israel. Los militares israelíes indicaron que lograron interceptar varios cohetes. Según sus datos, nadie resultó herido en los ataques. Mientras tanto, el portal Inet reporta que unos 135 misiles fueron lanzados por Hezbollah. Previamente, en redes sociales se difundió la información de que se lanzaron varios ataques contra las regiones de Galilea y los Altos del Bolán. Ataques de Israel Se reporta que los lanzamientos se produjeron en respuesta a un ataque del Ejército de Israel contra depósitos de armas en la gobernación de Beka, en el Líbano, que se llevó a cabo este martes. Desde el Ministerio de Salud libanés indicaron que el ataque de Israel dejó un muerto y 19 heridos. Además, las FDI comunicaron que la aviación israelí volvió a atacar este miércoles de grandes instalaciones de almacenamiento de armas en la misma región de Beka y publicaron un vídeo de la ofensiva. Tras los ataques, se identificaron explosiones secundarias que indicaban la presencia de grandes cantidades de armas en las instalaciones atacadas, señalaron. Israel atacó también una instalación utilizada para el sistema de defensa aérea y que representaba una amenaza para los aviones israelíes, reza el post de las FDI. VOS DE LA PATRIA GRANDE 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 VOS DE LA PATRIA GRANDE